¡Hola, hola! Como siempre te envío un gigantesco abrazo como nuestra América y un caluroso saludo como nuestro Caribe. Y lo hago como siempre en nombre de todo este gran equipo que está allí tras cámara, pero que es un gran apoyo para que esta ventana comunicacional salga semana a semana. Te invito entonces en nombre de esta servidora, Marieli Valero, y de nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Melba García, que te quedes allí y nos acompañas durante la próxima hora acá en Entre Iguales. Porque entendiendo la diversidad, construiremos la equidad. Hablar de cultura es hablar sobre un concepto muy amplio que tiene todo que ver con la manera en la que interactúan y se relacionan las personas de un espacio geográfico específico donde confluyen costumbres, creencias, valores, símbolos que determinan la identidad de los pueblos. Pueblos que se confrontan constantemente con un invasivo sistema de comunicación y de colonización que les impone a través de distintos mecanismos, formas de existir y vivir, induciendo el desarraigo y el sentido de pertenencia hacia sus identidades. Por eso, valorar y redescubrir lo que somos desde nuestras raíces venezolanas, conociendo y entendiendo de dónde venimos, es una manera de entender lo especial que son las mujeres y hombres de esta patria rica y bendita, y no sólo por los muchos tesoros naturales que tenemos, sino por nuestra esencia, esa picardía, esa empecinada alegría, esa naturaleza solidaria que nos caracteriza y que, pese a estos momentos tan duros y difíciles que ahora nos toca vivir, pues insistimos y le pintamos una gran sonrisa a la vida, siendo el mismo ejemplo de aquel refrán que dice alma a tiempo, buena cara. Y definitivamente tiene todo que ver con nuestras raíces, con nuestras culturas, y digo nuestras, porque Venezuela tiene una riquísima diversidad cultural que varía de acuerdo a cada región, la comida, los bailes, la música, que aunque variadas se conectan unas con otras definiendo nuestra idiosincrasia, nuestra identidad venezolana. Y aquí sí me voy a detener porque vamos a estar hablando justamente sobre la importancia de nuestras tradiciones y especialmente sobre nuestra música tradicional venezolana. Y bueno, ya no voy a seguir porque como que me encadené, así que vamos entonces con nuestro compañero Areu a ver qué nos trae en nuestra primera sección, así lo dicen adelante. Hola Venezuela, yo soy Eduardo Areu, hoy tenemos un programa bastante movido, ¿por qué? Que vamos a hablar sobre la cultura y los ritmos musicales de nuestra Venezuela. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura venezolana? Ay, ese calor que tiene cada una en su punto, ¿no? Porque cada una tiene una esencia, por lo menos en los diferentes estados, pues, podemos apreciar la música venezolana, en Huarico, en Mapure, podemos ver la música venezolana como tal el joroco, porque todas son músicas venezolanas. ¿Cree usted que la cultura venezolana se ha perdido? Bueno, no es que sea perdido. ¿O se está perdiendo? No, lo que está un poco apagada, eso hay que darle un reimpulso, como en todas las cosas. ¿Qué propone usted para que eso suceda? Propongo reunirnos en diferentes estados, en diferentes comunidades, en diferentes municipios, y darle un poquito de calor, ¿no? Hablar un poco de la música, de lo cultural, para reimpulsar y que esté siempre viva, siempre al día, que nunca desaparezca, no podemos permitir que eso se apague. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre la cultura venezolana, sobre los ritmos musicales de nuestra amada Venezuela? Nuestra cultura venezolana, a través del tiempo y sobre todo estos nuevos tiempos, se ha enriquecido mucho, en todos los ámbitos, porque el pueblo ha despertado y ha despertado en su cultura. Claro, nos falta mucho todavía, mucho tiempo por recorrer y mucho que aprender. Y estas fueron las apreciaciones de la gente en la calle. Gracias por preferirnos. Volvemos contigo, Marielis. Bien, muchísimas gracias, Ereú. Bueno, sí, y si algo tiene nuestra música tradicional, es una gran diversidad de ritmos y formas. Así que, a continuación, te voy a dejar con nuestra sección entre todos y un micro que preparó nuestro compañero José Luis Belisario sobre algunos de estos géneros que tienen el mismo nombre, pero que musicalmente son distintos. Que lo disfrutes. Cuando te hablan de música tradicional venezolana, ¿en qué piensas? A lo mejor lo que se te viene a la mente es esto. Arpa 4 y Maracas, ejecutando un sabroso joropo, que es parte de las muchas formas de nuestra música llanera, pero que mediáticamente nos han mostrado como toda la música tradicional venezolana. Y es que, si algo tiene nuestra música, es una gran diversidad de ritmos y sonoridades con las que se identifican las regiones de nuestra hermosa patria. Tantas son que muchos de nuestros géneros tienen el mismo nombre, pero musicalmente son diferentes. Así que, vamos a conocer algunos. Comencemos con el coropo llanero. Sus orígenes se remontan a mediados de 1700, cuando el campesino prefirió utilizar el término coropo en vez de pandango para referirse a fiestas y reuniones populares y familiares. El coropo llanero se ejecuta con arpa o bandola, cuatro maracas y bajo eléctrico. También tenemos el coropo central o tuyero, que se ejecuta con maracas, arpa con cuerdas de metal y buche, que es la manera como se le llama al cantor. Otro coropo es el oriental, que se toca con guitarra, mandolina, bajo, cuatro y para otras formas de este género, se suma al acordeón o cuereta. Como otros géneros tradicionales llamados de forma similar, tenemos la popular gaita de furro, que acompaña y anima nuestras fiestas navideñas. La gaita de furro fue declarada Bien Patrimonial de Interés Cultural y Artístico de Venezuela en el año 2014. En el sur del lago de Maracaibo tenemos la gaita de tambora. También está la gaita parijanera. Y hacia el oriente del país tenemos la gaita margariteña. El merengue es otra de nuestras formas musicales. Surgió por una combinación de ritmos europeos como la polca, la danza y el tango español. Entre los años 1920 y 1940, este género fue muy popular en las retretas y fiestas de la época. Hoy podemos disfrutar del merengue caraqueño. Merengue rucaneado. Y el merengue oriental. Esta es solo una pequeñísima muestra de nuestros muchísimos ritmos tradicionales venezolanos. Así que, desentre iguales, te invitamos a investigar y conocer no solo nuestra música, sino todas nuestras hermosas y variadas manifestaciones culturales. Porque conocer nuestras culturas es la mejor forma de fortalecer nuestra identidad venezolana para seguir dibujando los horizontes de la patria nueva. Bien, allí está su invitación, entonces, para que conozcas aún más nuestros géneros. Y sí, esto fue una pequeñísima muestra de la gran diversidad musical que tiene nuestra patria hermosa. Quiero agradecer a toda la gente que se conecta con Entre Iguales a través de las redes y nos deja sus mensajes y comentarios por allí. Y también aprovecho para invitarte a ti, si aún no nos has escrito, para que lo hagas y nos envíes tus sugerencias para la próxima temporada, ya que esta está a punto de finalizar. Ahora, bueno, nos vamos a la primera pausa con un mensaje de Justar Dilaza, el príncipe del arpa. Y ya venimos para continuar con Entre Iguales, porque entendiendo la diversidad, construiremos la equidad. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla su amigo Justar Dilaza, el príncipe del arpa Tullera. Y los invito a cada día a querer más nuestra música venezolana. Y, bueno, a tener sentido de pertenencia y valorar nuestra música autóctona de los Valles del Tuy, como es Joropo Tullero. Y, por supuesto, los demás géneros y variantes de la música tradicional venezolana. Bien, y arrancamos entonces esta conversa musical del día de hoy, hablando sobre nuestras tradiciones venezolanas, nuestra música, nuestra hermosísima cultura. Y tengo una invitada muy especial, que todos los domingos, pues, llena de alegría la radio venezolana con nuestra música, y específicamente la música del oriente venezolano. Y así se llama su programa, el oriente venezolano y su cultura. Pero vamos a romper un poco el protocolo del día de hoy. Vamos a dejar que ella misma se presente. Yo, en modo de echadera de broma, le digo que ella es la estrella oriental. ¿Cómo estás, Lizde? Bien, muchas gracias, Mariela, por esta invitación. Gracias por estar aquí en Entre Iguales. Preséntate, por favor. Bien, Lizde Ramos, Lizde Rosa Ramos Tirado, oriunda de Palotal, Barcelona, Estado de Anzuategui. Y estoy aquí en Caracas, haciendo el trabajo, representando a mi gente, haciendo esa investigación constante y defensa, con mucha pasión, por nuestra cultura venezolana, y en específico por la región que me vio nacer, que es Barcelona, Estado de Anzuategui. Yo soy una oriental completa. Así es. Y así nos lo hace sentir todos los domingos en ese programa, que de 9 a 10 de la mañana se transmite por Radio Nacional de Venezuela, el oriente venezolano y su cultura. Y además tú eres una mujer trabajadora profundamente amante de nuestras tradiciones. Lizde, así te calificaste hace algunos minutos, tres cámaras. Sí, el trabajo que vengo haciendo no es de nueve años, como tiene el programa. Yo digo que ese es un trabajo que vengo realizando desde que estaba en el colegio. Y de allí comencé a estudiar música. Mi mamá tuvo ese detalle, viendo esas curiosidades que siempre tenía por ejecutar un 4. En el canto no me defiendo mucho. En el canto no soy muy desafinada. O sea que no te pongo a cantar entonces. No, no, ni de jugando. Entonces, siempre tenía esa curiosidad de hacer algo, ¿no? Tanto como por la música, por la danza, pero la danza vino después. La música sí me impactó. Desde el principio cuando estaba muy niña y escuchaba la música margariteña. Fíjate, Lizde, nos interesa mucho y nos contenta bastante en Entre Iguales tenerte aquí. Porque justamente tú trabajas en función de la promoción de nuestra música. Específicamente del oriente, pero también has desarrollado como productora radial distintos proyectos micros que justamente van en función de dar a conocer nuestros valores culturales, nuestros cultores, nuestros saberes, nuestras tradiciones. Háblame un poco de ese trabajo. Bien, hemos desarrollado, lo digo hemos porque es un equipo, ¿no? De investigación que se hace y siempre está esa curiosidad de saber qué está pasando en nuestras regiones. ¿Y cómo son las tradiciones? Las tradiciones populares en su máxima esencia. Me gusta trabajar con la zona central, con la zona del llano, con oriente, por supuesto, ¿no? Claro, esa es tu consentida. Sí, mi tierra amada. Pero también he realizado investigaciones con lo que es la parte de música tradicional, por ejemplo, del estado Lara, del estado Zulia, de los llanos, como dije, y también de la parte indígena, que no podemos dejarlo por fuera. Es un trabajo hermoso lo que tenemos nosotros en Venezuela, porque se proyecta muy pocas veces lo que es de los pueblos como en realidad están. O se hace trabajos que son los que están más en el tapete mediático, ¿verdad? Y es bueno que se conocen, por ejemplo, trabajos sencillos, porque si la gente se va por internet va a conseguir cosas fáciles. ¿A qué le atribuyes tú tal vez esa falta de profundidad en cuanto al conocimiento de nuestras tradiciones a nivel mediático? Bueno, tiene que ver también con la parte de las bases educativas en los colegios. Reforzar un poco más los maestros que están ahorita viendo este programa, que están en sintonía de Intriguales, hacer ese trabajo de campo, de sensibilizar al niño, a la niña, a los que están también en los liceos y universidades, pero desde niño es que viene esa, debe estar esa identidad, ese amor por nuestra música, por nuestras costumbres, por nuestros cultores, conocerlos. Porque si se da la tarea de manera mediática de conocer a un cantante extranjero, de otros géneros que no critico, ¿por qué no inculcarle a los niños, a las niñas, de que conozcan a un Gualberto Ibarreto, de que conozcan un poco más a un Mario Díaz, por ejemplo, de Del Tuy, y que conozcan a mucha gente que está haciendo la tradición oral de nuestra patria? Exactamente. Y justo fue eso lo que pasó contigo. ¿Fue desde niña que te inculcaron ese amor por tus tradiciones orientales? Sí, precisamente porque mi madre, en paz descanse, a quien ella dedicó este programa, Mariel, desde muy niña. Escuché siempre hablar a mi mamá de María Rodríguez, de Beto Valderrama, de Francisco Mata, que es el referente para nosotros los orientales, la eterna voz de Margarita. Y entonces, viene María Rodríguez, vamos a ir a la Cruz de Mayo. Viene Alí Primera, yo conocí a Alí Primera estando muy niña, que nos llevaba mi papá y mi mamá a Guaraguau, a escuchar esos cantos de Alí Primera. Y sobre todo también, esa costumbre que tenemos en el sector palotal de Barcelona, la tierra que me vio nacer, cuando se hacen, todos los mayos, la fiesta de la Cruz. Entonces, eso viene desde muy niña, ese amor, ese pecuice. Lo agradezco muchísimo a mi madre y a mi padre, que me hayan inculcado ese amor a nuestras tradiciones orientales y por todas las tradiciones venezolanas, en cada letra. Bueno, allí tenemos entonces, Lisbeth, gracias por tu trabajo. Y justamente, porque queremos escuchar la voz de todos nuestros cultores, nuestras culturas. Vamos a escuchar una cultura muy querida, muy amada por nosotros y nosotras también, con su mensaje con relación hacia la importancia que tiene nuestra cultura venezolana. Adelante. Yo soy Milagros Figuera, músico dedicada al hecho tradicional y, bueno, la importancia de ejercer nuestro gentilicio va desde el hecho de que socialmente nosotros debemos conocernos para saber cómo es ser venezolano. Porque si no nos conocemos, lo que no conocemos no lo amamos, no nos interesa. De allí que hay algunos comportamientos que no son adecuados. Entonces, es muy importante saber y conocer nuestra cultura, ejercerla, en el caso de la música, de la comida, de la danza. Cualquier manifestación que nos haga ser venezolanos, sobre todo en este momento, es importantísima. Para fortalecernos desde nosotros mismos. Allí teníamos a la maestra y cultura Milagros Figuera con ese gran mensaje. Un saludo y un abrazo desde acá. Continuamos entonces nuestra conversa y lo vamos a hacer con Adrián Oscar Lista, quien es músico, compositor y cantante, docente e investigador del folclor, la música y la danza venezolana. Conocedor e investigador de la poesía popular, décimas, cuentos y mitos. Ha participado activamente en eventos nacionales e internacionales. También es productor y conductor del programa Tu Programa Gua Sangueando, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Y se declara como utópico y soñador. Bueno, con esta declaración te doy la bienvenida, Oscar. Gracias por estar acá en Entre Iguales. Chévere, aquí disfrutando contigo y viendo ahorita a mi comaje Milagro Figuera. O sea, siempre trabajando en las formaciones hacia la gente de mi comaje Milagro Figuera. Así es, trabajando y además con ese gran mensaje aleccionador. Tu postura como cultor, como promotor de nuestra música, de nuestras costumbres. ¿Qué tienes que decir ante estas palabras? Y bueno, ante este programa especial que estamos haciendo para justamente hablar sobre la importancia de nuestra identidad. Bueno, mi postura depende de cómo me monte o me siente, ¿no? Como estás sentado ahorita, por favor. Recuerda que yo no veo y necesito... Tengo una postura más recta y viéndose a la cámara. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que explica Milagro y con lo que agrega. Y como hemos conversado otras veces, tú y yo, inclusive tuvimos experiencia juntos en programa... Tenemos un pasado, Oscar. Donde a veces el sentido promocional o el sentido de identidad tiene que ver principalmente del hogar, ¿no? Sobre ese entorno familiar, sobre lo que somos, de lo que nos identificamos cada uno. Y a posterior dentro del trabajo comunitario, ¿qué influye esa comunidad sobre ti? Y después llega a los macros, donde están los poderes de Estado de cada país. En el caso de Venezuela, quienes determinan la difusión, la formación y la permanencia de esa identidad. Si tenemos un Estado que se vislumbra a mirar simplemente hacia lo extranjero y no mirar internamente hacia lo nacional, estás creando extranjeros dentro de tu propio país. Exactamente. ¿Por qué? Por eso, porque tiene gente que ve permanentemente culturas de otros países, se identifica con ese país sin conocer internamente lo que es. Y ahí comenzamos a tener un deslinde total de nuestra propia identidad y amar permanentemente una nación que no es la nuestra o un país extranjero y menospreciar a tu propio país. Que justamente, Oscar, es lo que ha sucedido con toda esta cultura pot, con la industria cultural y todos los productos con los que ellos de alguna manera mantienen aletargada nuestra juventud. Así es. Y nuestra música y nuestras tradiciones están echadas hacia un lado, porque además la califican como que no está de moda, no es juvenil, no es chévere y es todo lo contrario. Bueno, por eso es que yo utilizo una palabra no bien aceptada dentro de muchos de los críticos en el programa Guasangueando, donde yo siempre digo, donde ser venezolano está de moda, donde ser venezolano nunca pasa de moda, donde ser venezolano es la nota y tremendo orgullo bicentenario. Por eso estamos ahorita en el periodo bicentenario de nuestra independencia del yugo español. A partir de este tiempo hemos comenzado nosotros a entrar en nuestra nueva etapa de independencia. 200 años de nuestra independencia. Muchos de nuestros formadores en el área de historia no lo asumen, y formadoras, ¿no? Por supuesto. Y el trabajo pop, yo lo respeto, tiene una connotación artística, tiene unas visiones correspondientes. Y que puedes hacer incluso, yo no soy tan purita de que tú no puedes hacer adaptaciones con lo nuestro. Puedes absorber de ello y hacer tu propia formación. Pero afortunadamente, o más que pero, lo cierto es que afortunadamente en Venezuela no se disipa la tradicionalidad porque cada localidad, en sus propias expresiones, se sostiene. Pero por lo menos ahorita que estamos, o en siempre, por lo menos en el mes de junio, que le llamamos el mes de los santos. Porque ahí tenemos manifestaciones de San Antonio, después viene San Juan, San Pedro y San Pablo, y coincide algunas veces con los diablos danzantes de Venezuela. Tenemos todo un calendario. Siempre. Tenemos a nivel, desde enero hasta diciembre. Así es. Como dice Hernán Marín, a veces él dice, Venezuela a pesar de todo, es feliz, porque siempre hay un espacio para la felicidad y sus fiestas. Así es. Entonces, tienes enero, febrero, marzo, abril, hay un descansito en el mes de agosto. Y después vuelve otra vez a la Virgen del Valle en septiembre, hasta la Navidad, y se repite el ciclo. Bien, y vamos a seguir entonces conversando. Oscar, más adelante te quedas con nosotros, no te vas todavía, ¿viste? No, no, no te preocupes. Te quedas acá entonces. Y tú también quédate allí. Nos vamos a la pausa entonces con un gran mensaje también de un extraordinario cultor. Se trata de Carlos García. Nos vamos a la pausa entonces con su mensaje. Ya volvemos con más de Entre Iguales, porque entendiendo la diversidad, construiremos la equidad. Ya venimos. Mi nombre es Carlos García, soy músico, instrumentista, investigador y docente. Y sin lugar a dudas, desde mi perspectiva artística, cabe señalar la importancia que tiene la cultura, sobre todo la cultura de tradición popular, como ejemplo y patrimonio de lo que es los valores de una nación, de un país. Y en el caso nuestro, como nación pluricultural, tenemos una gran dimensión y diversidad de elementos culturales en la música, en la danza, en la culinaria, en las artes plásticas. En fin, muchos, muchos valores que debemos respetar, que debemos difundir y que debemos valorar. Porque ahí está no solo el pasado, sino el presente, sino además el futuro de lo que debemos y podemos construir como una gran nación. Bien, y ya estamos de vuelta acá en tu programa Entre Iguales, conversando hoy con un personaje que se declara utópico y soñador, oscarlista. Más nada así. Adrián oscarlista, ¿no? Por supuesto. Conocido en las escrituras poéticas como Adoslisron. Así es la cosa. Claro, Adrián oscarlista rondón. Bueno, aprovecha entonces de tus redes sociales ya que la estás promocionando. En las redes sociales tengo en Twitter, Adoslisron precisamente. En Intriga o Instagram es Adrián oscarlista, al igual que en Care Libro o Facebook, Adrián oscarlista rondón. Esto lo hacemos por lo general al final de las entrevistas, pero bueno, como no tenemos un orden, aquí somos irreverentes. Ah, qué bueno. Mucho más sabroso todavía. Exactamente. Hablamos entonces de todo lo que tiene que ver con la colonización, con nuestras culturas, con esa industria cultural que se nos impone por todas partes, por todos lados. Y que bueno, hay muchísima gente como tú, Oscar, que trabaja arduamente por defender, mantener y preservar nuestras tradiciones. Bueno, como lo hemos conversado ya otras veces y hemos tenido varias discusiones, incluso con excelentes conocedoras y conocedoras sobre el tema. Así es. En lo particular yo siempre he manejado y he dicho que el problema de la industria cultural se basa más en generaciones de fuentes económicas. O capitales económicos y eso a veces deforma el carácter de la tradicionalidad. En el hecho de la tradicionalidad no existe una fuente sobre cuánto gano, económicamente hablando, sino cuánto aprendo, cuánto desarrollo desde el punto de vista formativo, espiritual y de intercambio social. El problema que tenemos a veces con lo que se llama la industria cultural es que genera prototipos y estereotipos de forma de una ejecución y hasta te determinan o te hacen creer que esa es la única manera que existe. Hay un problema bastante, como ya lo dije al principio, planteado de la juventud, que dicen en el caso de Venezuela por lo menos, y muchos de los medios de comunicación lo hacen. Esta es una excepción hoy contigo, igual que otros medios de la radio nacional en Venezuela, que a veces hago fuertes críticas, donde que se maneja el término de que juventud es jijopera, ahora reguetonera, rockera o salsera, pero que lo tradicional es de viejos. Y es aburrido. Y malo. Y de paso. Y de paso te dicen, bueno, eso no es de nosotros porque vino de afuera. No, en un momento. Eso es como tú, siendo hijo, tu madre y tu padre tienen una forma. Incluso una familia. Tienen hasta dos, tres personas o más, y cada uno tiene su carácter. Exacto. Su personalidad, ah, pero ambos son descendientes de este padre y de esta madre. Igual es lo que tú aprendes de otras naciones, en el caso de Venezuela, la colonización española, que nos trajo, por supuesto, una forma atroce de cómo imponernos sus culturas. Y a través del tiempo, de la manera hermosa, hemos asumido esas formas de cómo rendir una tradicionalidad por medio de la religión, por medio de las creaciones modernas o particulares. El carácter de la poesía es nuestro idioma. O sea, ¿qué hablamos? Aquí tenemos en Venezuela idiomas indígenas. Sin embargo, tú hablas con cualquier venezolano y son pocos los que dominan su propia iglesia. Incluso hasta hoy tenemos... El conocimiento de cuántas son, cuántas idiomas. Eso. Y ahora tenemos hasta, por ejemplo, nuestros indígenas que son testigos de Jehová, son aventistas, católicos. Cuando por lo general se nos ha enseñado o ha aprendido nuestra parte indígena a venerar el sol, la tierra, que es su propia madre. Utilizamos palabras como pachamama. Cuando en Venezuela utilizamos el concepto mucutarcisa, que es tierra grande, de los propios timotes. Y al vincularse esto con los cuicas y nacen los timotocuicas, nos dan ese conocimiento. Y en las manifestaciones heredadas de España, tenemos la hermosura de esas manifestaciones que se origina desde la Navidad. Desde el nacimiento de Jesús hasta todo lo que rodeó a Jesús y que se implementa hoy en día en las manifestaciones tradicionales. Porque después de la Navidad tienes un carnaval, la liberación de la carne, el encuentro heredado desde el término de Dionisio a Baco. Y después de Baco al aquelarre de la Echaere Broma. Y después vienen 40 días donde tú te redimes y comienzas a depurar tu cuerpo y a establecer. Y viene la Semana Santa y después de la Semana Santa viene mayo y tiene un melorio de cruz que para mí era segunda manifestación más completa en Venezuela después de la Navidad. Y después llega junio y tiene manifestaciones de San Antonio, San Pedro, San Juan, San Pablo. Y después viene Santo Domingo en agosto. Y después sigue más allá y llega otra vez la Virgen del Valle desde 1506 para acá desde Cumaná y todas esas cosas. Entonces imagínate, es un calendario completo que tiene que ver con nuestras tradiciones y además con lo que somos. Pero fíjate, nos encontramos entonces frente al desconocimiento de lo que somos en muchos casos. No voy a generalizar por supuesto y no voy a decir que es todo el mundo. Pero ciertamente este yugo bajo el que nos encontramos, mediáticamente hablando, en donde todo esto no se visibiliza, no se muestra, no se conversa. Tú como cultor, como promotor, como productor y todas las cosas que no pude decir en el currículo tuyo porque es bastante amplio. ¿Hacia dónde debemos apuntar? ¿Hacia dónde deben apuntar esas políticas para comenzar entonces a generar un apropiamiento más profundo de lo que somos de nuestras raíces y nuestra música? Pero lo primero que siempre he dicho y sostengo de hace más de 30 años, porque aquí donde tú me ves, 50 próximos. Yo no te voy muy bien, pero... Bueno, aquí estoy. Te escucho bastante. Voy a los próximos medio siglos. Y insisto, la primera base fundamental está en el fortalecimiento de la difusión de la hermosura familiar. Hermosura familiar, no... Qué bonito término, Álex. Sí, porque es que nuestros sociólogos y sociólogas determinan es el problema... Los tecnópatas. Entonces es un problema la familia. Es una hermosura la familia. Ahora, desde allí, nosotros tenemos que ir vinculando el cómo identificarnos en nuestro propio espacio. Desde que estamos en el hogar, a ir a lo que convive o lo que vive, lo que se realiza en nuestra comunidad. Y llevar esto, por supuesto, a la primera etapa dominante o cuadraculizar la... El pensamiento como... ¿Cuadraculizar? Cuadraculizar cuadrado, pues. Claro, claro. El término académico, donde entonces nos enseña una cultura académica de la educación, de cómo escribir, de cómo expresarnos, de qué decir. Por ejemplo, como te ponieron, como te decía yo, no es igual que la gente diga, íbamos, que íbamos. Pero resulta que la experiencia que yo tuve con un niño decía él mismo, una vez que íbamos a un camino, y le responde la profesora, no, no es íbamos, es íbamos. Y él dice, no, íbamos porque iba yo y nosotros. O sea, este es su propio racionamiento. Entonces, él está hablando bien. Y totalmente lógico, además. De cómo lo plantea. Ahora bien, desde ahí, como tú dices, la pregunta va a... Cómo mejorar, o cómo apuntalar, para que esto no se vaya dando, desde el punto de vista educativo, desde el preescolar. Exacto. Hay que reforzar nuestra base de identidad. Posteriormente, al sistema de la educación básica, y a posterior, el bachillerato, y no menos importante, finalización en el marco educativo universitario. Y esto reforzado, claro, está dentro de los medios de difusión masiva. Por favor. Porque desde la radio, ahora tenemos un instrumento llamado celular, y tenemos una nueva radio del mundo como lo es el internet, que ahí Venezuela, si queremos que se conozca más de lo que somos, tienen que ir todos nuestros ministros, todas nuestras ministras, todo el educador, el trabajador cultural, accionar, para que eso esté permanente en esos espacios. Gracias. Ahí vamos, Oscar, entonces, avanzando, trabajando, hacia esa emancipación en la que, bueno, nosotros, con esa rebeldía con causa, además. Así es. Rebeldía con gusto, en este caso. Con gusto, con causa, con razón, y bueno, pues ahí estamos haciendo un trabajo de hormiguitas, pero que esperamos que se replique, así como lo intentamos mostrar desde este modesto espacio. Gracias por venir, Oscar. Siempre a la orden, un placer estar contigo. Un placer tenerte acá, y viste que será muy importante tenerla. Por supuesto, siempre será. Mira, y nosotros vamos, entonces, ahorita, al son del Joropo Tullero, nada más y nada menos que con Mario Díaz y con Justar Dilaza en el ARPA, pues, a presentar a nuestra próxima invitada. Así que, bueno, Oscar, vamos a escuchar. Vámonos. Y a ti también. Adelante. Allí estaba, entonces, ese sabroso Joropo Tullero, con, bueno, ese gran baluarte de nuestra música tradicional, específicamente de nuestra región central. Y justamente, una de las protagonistas de ese Joropo, una de las bailadoras, o la bailadora que estaba allí, mejor dicho, Nominelli Rivas está aquí acompañándonos. Bienvenida, Nominelli, gracias por estar acá. Gracias, Mariel, y gracias por la invitación. Así es, Nominelli Rivas, bailadora de Joropo Tullero, y facilitadora también de Joropo Tullero Oriental y Llanero. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y ya vimos ahí esa demostración. Bueno, yo la escuché, pero sentí la buena vibra. Y el Joropo Tullero es algo que te llena y te ayuda, te provoca bailarlo. Definitivamente, definitivamente. Así como es mucha de nuestra música, nuestros tambores, nuestros distintos ritmos. Y justamente por eso te tenemos hoy aquí, Nominelli, como una voz más de ese testimonio que queremos dar hoy desde cada vez entre iguales, de la importancia que tiene nuestra música, nuestras raíces culturales, y por eso quiero que me hables un poco de lo que significa eso para ti. Bueno, Mariel, yo nací, y como diría la maestra Milagro Figuero, yo soy producto de un Joropo, de un Joropo Tullero. Mi familia bailadora de Joropo, Joroperos, desde que yo estaba pequeña, eso lo llevo en la sangre, defensora 100% de eso que hago. Y bueno, trabajando con dos fundaciones, lamentablemente, ahorita estoy con una solamente, que es la Escuela de Saberes Miranda, trabajé hasta el mes de diciembre con la Fundación Joropiándolo, enseñando a los niños de aquí, de la Gran Caracas, no solamente a bailar el Joropo, sino a tener sentido de pertenencia e identidad nacional a través del Joropo. El Joropo lo tomamos como una excusa para sensibilizar a los niños. ¿Cuán importante es entonces que esas raíces que nos pertenecen, que son nuestras, que tenemos que aprender a apreciarlas, a valorarlas y a quererlas aún más, o sea, ¿cuán importante es que nuestros niños, sembrar esa semilla en nuestros niños? Sí, es muy importante. Eso lo aprendí yo de pequeña, mi hermano mayor Ezequiel Rivas. Nosotros pues no teníamos una situación económica favorable para poder ayudar, pero él a través de la música ayudaba a otras personas, y eso fue lo que él me enseñó, y hoy en día pues es lo que quiero multiplicar. ¿Es tu misión de vida? Creo que en este momento sí. Lo amo, quiero compartirlo con los niños, para mí eso es fundamental. De hecho, dejé al lado mi carrera profesional para dedicarme ahora a eso. Entonces, aprovecha entonces, Luminel y las cámaras, para que envíes ese mensaje profundo desde tu corazón, desde el amor que sientes por nuestras tradiciones, por nuestra música, y la importancia que eso tiene para nuestra generación de relevo, para nuestras niñas y nuestros niños. Ok. Bien. Invito no solamente a los padres representantes y a los maestros de escuela a ayudar a sensibilizar a los niños a través de la música, a través de las tradiciones. No solamente enseñarles los pasos, sino también compartir con otros niños lo que es la comunicación, el compromiso, la solidaridad. Con el baile se pueden lograr muchísimas cosas, el amor hacia el otro, la aceptación y estar entre iguales. Así es, entre iguales y en respeto. Y muchas gracias por estar acá, Luminel, y seguramente te vamos a invitar otro día para que nos dé unas clasesitas de baile. Con muchísima gusto, Marieli. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y a ti, por supuesto, te invito a que te quedes allí aún conectada, conectado con Nuestra Señal, porque este programa sigue, continúa, y bueno, más adelante vamos a seguir compartiendo más de este programa especial. Hoy hablando sobre nuestra música tradicional venezolana, acá en Luminel. Ya volvemos. Soy Jerónima Muñoz, cantora, cuatrista, especialista en educación musical. Un mensaje para los niños, niñas, adolescentes y para toda nuestra población en Venezuela. Sigamos manteniendo nuestras raíces, nuestra identidad nacional, desde forjar nuestra identidad como venezolanos que somos, a través de la música, a través de todas las artes, y fortalecernos cada día más. Es muy importante mantener nuestra cultura, nuestra identidad en nuestro país, Venezuela. Enriquecernos cada día más de nuestro gentilicio. Y mantener nuestras raíces. Y eso lo podemos hacer y lo podemos lograr a través de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro folclor. Llevar día a día a cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, que son la base, la raíz para crear un mejor país. Bien, y con ese hermosísimo mensaje de esta gran cantora, Jerónima Muñoz, pues nosotros comenzamos nuestra conversa musical del día de hoy. Lo vamos a hacer dándole la bienvenida a Carlos Díaz, quien es promotor cultural, docente de los talleres de cultura tradicional de la Fundación Bigot, presidente de la Fundación Amaranto, caricuado cultural, músico, cuatriste, percusionista, director de la agrupación juvenil e infantil, Misol Sostenido, quien se declara como profundo amante de nuestras tradiciones venezolanas. Y con esta hermosísima declaración, Carlos, te doy la bienvenida. Gracias por estar en Entre Iguales. Gracias a ti, Marielis. Gracias por la invitación y un honor para mí estar acá en este programa tan bonito con tantos maestros. Ah, qué lindo. Sí, bueno, y vamos haciendo ese trabajo con ese desfile de, bueno, de... Maestrísimos. ...valuartes. Sí, maestrísimos y maestrísimas de nuestra cultura. Y fíjate, quiero hacer alusión con ese importante mensaje que daba nuestra gran cantora Jerónima Muñoz, cuando habla de nuestros niños y nuestras niñas, de la importancia de sembrar esa semilla de nuestras tradiciones, de nuestra música en ellos. Y justamente, tú haces un trabajo que va orientado hacia, pues, trabajar con ellos y con ellas. Y quiero que me hables justamente de la Fundación Amaranto, con la que ya tienes un tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, ya son ocho años, ocho años trabajando para la comunidad, no solamente de Caricuado, sino más allá, totalmente gratuito para ellos. Y no solamente trabajamos con niños, también trabajamos con personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad, y en fin, para el público en general. Todo el que quiera aprender sobre nuestras tradiciones, sobre nuestras manifestaciones tradicionales, pues, tiene las puertas abiertas allá en la Fundación Amaranto Caricuado. Qué bien, qué chévere. Mira, cuéntame del apoyo que ustedes reciben. ¿Están, de alguna manera, patrocinados por alguna institución, público, privada? Bueno, realmente estamos apoyados por la voluntad de todas las personas que nos... que forman parte de la Fundación Amaranto Caricuado Cultural, pero un patrocinio como tal, o un aporte de un benefactor, ni público ni privado, no lo poseemos. ¿Esta es autogestión, entonces, pura? Autogestión, claro. Tenemos el apoyo de la Fundación Bigot, en cuanto a los profesores que se envían para allá a dictar los talleres. Y el gran apoyo de la Escuela José Agustín Marquíguez y su directora Milagros Páez, que nos permite utilizar las instalaciones. Cuéntanos, justamente, ¿dónde están ubicados ustedes en Caricuado, para todas aquellas personas que quieran asistir? Bueno, como dije, la Unidad Educativa Nacional Bolivariana José Agustín Marquíguez se queda en el sector UD3 de Caricuado, al lado del bloque 10. Ok. Esa es la dirección exacta. Ahí estamos durante toda la semana, pero mayormente nuestros talleres se editan el día sábado. Ok, perfecto. Los correos y para que se ubiquen, y las redes sociales ya las tenemos allí en pantalla, entonces, para que nos ubiquen por allí. Y ahora sí me gustaría que me cuentes el trabajo con las niñas y los niños que hacen ustedes allí en la Fundación Amaranto. Cuéntame, ¿cómo se desarrolla? Bueno, es el trabajo más maravilloso que he podido tener, trabajar con niños y con estos jóvenes que son talentosísimos, muy talentosos. Ellos de repente, algunos han tenido más experiencias que otros musicales, algunos pertenecen o pertenecieron al Sistema Nacional de Orquetas Juveniles e Infantiles, otros no. Llegaron a nuestros talleres, van avanzando, tal vez en percusión, tal vez en canto, tal vez en cuatro, y vamos entonces seleccionando y haciendo la agrupación musical. Mi Sol Sostenido, que de paso tiene un nombre maravilloso, dos notas musicales, pero también una connotación así poética para un... De apropiación, además. Y, bueno, comenzamos a trabajar temas de la cultura tradicional venezolana. Ellos mismos eligen los temas que quieren montar, o a veces yo sugiero también temas, ellos hacen recomendaciones, y se dan muy bien con lo que es la cultura tradicional venezolana, les encanta, les gusta, son muy amantes también de la cultura tradicional venezolana. Quería, me importa mucho que hagamos énfasis y le pongamos la lupa a esa frase que estás diciendo. ¿Cuál es la relación musical de los niños con nuestra, nuestras raíces? Bueno, para mí sería muy fácil decirlo, porque todos los niños que se acercan a la Fundación Amoranto Caricójo Cultural, se quedan enamorados de la cultura tradicional, o tal vez no la conocen, pero allí se quedan, y les va muy bien, se les da muy bien, les gusta, son creativos, hacen propuestas, eso. Evidentemente, uno no escapa al sentir nacional. Sabemos que grandes industrias de comercialización, de productos culturales externos, foráneos, permean todo lo que es nuestra cultura, y de repente es un poquito difícil competir con una manifestación tradicional al lado de un concierto masivo de otro tipo de música. Pero lo que no es muy cierto es que a nuestros jóvenes no les gusta, o sea, a nuestros jóvenes buscan la cultura tradicional. ¿Les gusta la música venezolana, la música tradicional? Sí, sí les gusta, sí les gusta. ¿Se apropian de ella? Se apropian de ella, les gusta, hacen proposiciones, quieren hacer innovaciones, y eso es muy común verlo. Lo que pasa es que hay que separar un poquito las dos cosas, no, dos cosas. Una cosa es la comercialización de la cultura, la proyección cultural, y otra cosa es el hecho cultural en sí, en toda la sociedad, en las comunidades, en los pueblos, distintos pueblos. Eso se mantiene, se ha mantenido desde hace muchos años. Mira, y nos despedimos entonces, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Y vamos a ver una muestra con la agrupación Visual Sostenido del trabajo que realiza la Fundación Amaranto de Caricuado. Así que me gustaría que, bueno, anuncias el tema que más adelante, después de nuestra próxima sección, vamos a disfrutar, por favor. Así es. Entonces, ahorita vamos a escuchar una forma tradicional del estado huárico llamada La Guaraña. La cultura popular La cultura popular Entre ellos se colen a los dos Y camiones Entre ellos se colen a los dos Y camiones Qué triste está acompañando a mí, bien, estos señores Ay, la, 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 ay, la, 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 oh Le rendí cuenta, maraná, con dos lindos y amor A los artistas del polo, a los decorantes del sol Ay, la, 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 la ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Qué pasta muy buena! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la!